Hola a todos. Si hay alguna persona a la que le disto le produzca el más mínimo de satisfacción, por favor que vaya a vérselo urgentemente. Por favor, ve. Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el cual venga a hablaros del ASMR. Este vídeo, la verdad que no me vais a creer quizá, pero llevo mucho tiempo queriéndolo hacer y nunca me he atrevido. Quizás incluso antes de que la moda de criticar el ASMR se pusiese de moda, pues yo quería hacer este vídeo, pero nunca tuve los huevos suficientes porque pensé, oh, es que si lo hago siendo un youtuber pequeño, mucho antes de tener este canal, todo se diga, si lo hago siendo un youtuber pequeño, mucha gente se va a enfadar, me van a atacar, nadie lo va a comprender, porque yo veía que mucha gente tenía ASMR o que lo disfrutaban y pensaba, hostias, es que voy a quedar mal. Pero ahora me doy cuenta de que no soy el único que ve esto con una puta subnormalidad. Bien, me alegro. Este vídeo está motivado principalmente por el vídeo que ha subido Cora. Para mí es un tío que es que es de puta madre, es que he visto el vídeo entero y raro es que yo aguante viendo un vídeo más de nueve minutos y es que me he reído, me ha gustado, me he sentido identificado y desde aquí, gracias, de verdad. En este vídeo yo os quiero dar mi opinión del ASMR y cómo lo conocí. Como podréis imaginaros, mi opinión va a ser que es una puta mierda bastante grande, pero bueno. El ASMR yo lo conocí porque en mis tiempos de universidad, lo digo como si fuera un viejo, pero en mis tiempos de universidad, concretamente en el primer año, ahora ya casi cuatro o cinco años, una amiga mía me comentaba si alguna vez había sentido ASMR y yo le dije, ¿qué coño es eso? Me dijo el término en inglés, que lo tengo aquí en el móvil, que es Autonomous Sensory Meridian Response. Básicamente, respuesta sensorial meridiana autónoma. Nadie sabe lo que es eso, pero bueno, ASMR punto. Básicamente me explicaba que era como un cosquillo que se siente en la cabeza, en el cuello o en los dedos, que sientes cuando ves a alguien o escuchas algo que te satisface muchísimo. Y me puso el ejemplo de, por ejemplo, pasar las páginas de un libro, borrar algo que es escrito o romper un papel. Nada más decírmelo, me preguntó alguna vez lo ha sentido y le dije, no. Es que no llegaba a entenderlo, sinceramente. Por si queréis el término original, la Wikipedia lo define así, pum. Dicen que el ASMR es un neologismo que hace referencia a un fenómeno biológico caracterizado cuando se siente una agradable sensación de hormigueo que se siente usualmente en la cabeza, cuello cabelludo o en todo el cuerpo. Es una de las respuestas a varios estímulos visuales y auditivos con similitudes a otro fenómeno denominado sinestesia visual auditiva. Además, la Wikipedia continúa diciéndonos que hay varios tipos de ASMR, como pueden ser el auditivo, el visual, el táctil, el ultrasensorial, etcétera, etcétera. También hace tiempo leí que está el de roleplay, el auditivo, etcétera, etcétera. Sinceramente, yo no lo sabía y gracias a Cora lo he descubierto, es que existe el ASMR visual. Esto puede que cada uno lo experimente a su manera, yo no sé si es esto o no, pero yo, por ejemplo, por ejemplo, como os conté en un último vídeo, soy un gran jugador de Tekken. Bueno, gran jugador, me gusta mucho jugar a Tekken. Y sí que es verdad que muchas veces viendo vídeos de combos, que hay vídeos de combos de más de 12 minutos, yo siento una satisfacción muy plena cuando veo un combo muy complicado que yo no soy capaz de hacer e incluso me imagino que lo estoy haciendo yo o que yo llegaría a hacerlo. Me satisface el hecho de decir, coño, es que está perfecto, es que eso, es que es el timing perfecto, es que es preciso, es que es putamente genial y me satisface mucho. Pero la verdad que nunca he sentido un cosquilleo ni nada. Ahora yo bien, os pregunto a vosotros, ¿de verdad sentís cosquilleo al ver cosas como esta? A mí es que esto lo que me produce es asco, me produce nerviosismo. Cora en su vídeo dice que tiene misofonía. Bueno, él no lo define, pero es básicamente una fobia o que, bueno, vamos a definir, que no te gusta o ir a la gente masticar a tu lado, lo cual yo pienso que no es una fobia, es básicamente de sentido común, pero bueno. Ahora bien, yo os lo digo, yo soy un gordo. Cuando digo gordo quiero decir que yo como por los codos, es que como hasta reventar. Yo cuando como estoy pensando en lo siguiente que me voy a comer, entonces a mí me suda el capullo que haya una persona a mi lado masticando. La verdad es que me da bastante igual. Pero que de buenas venga una persona y se ponga a mi lado. Pues, ¿qué quieres que te diga? Es que me da grima. También, por ejemplo, que me susurren. A mí que una persona se siente conmigo a mi lado y me haga algo así. Eres el chico de mi vida. Que sepas que vamos a estar juntos para siempre. Y tus labios, claro, son muy bonitos. Son preciosos. Me da grima. Y más esa persona no la conozco, la verdad. Yo lo que estoy empezando a pensar con el término de ASMR y la gente que lo ve, es que mucha gente se está autoobligando a sentir ASMR. Porque parece que es que si no lo sientes, no sigues la moda. Entonces, coño, vamos a decir que todos lo sentimos y que todos lo disfrutamos. Hasta me voy a poner un vídeo todas las noches para poder disfrutar de la ASMR, aunque no lo disfrute. Esto es como, por ejemplo, yo, que soy del tipo de personas que no bebe alcohol, muchas veces cuando están en una fiesta o algo, dicen, toma, bebe. Y dicen, no, no, es que no me gusta el alcohol. No, no, a mí tampoco me gusta, pero bebo. Y dices, coño, si no te gusta, ¿por qué bebes? Pues porque todo el mundo bebe. No te gusta, pero lo haces. ¿Por qué? Pues para no quedar mal, coño. Esto es así. Lamentable. No voy a criticar, bueno, sí, sí voy a criticar, que me parece un poco también estúpido, que estas personas se ganen la vida haciendo esto. O sea, es que que una persona se gane la vida haciendo esto... Es patético. Hija, ¿cómo te va en el trabajo? Muy bien, mamá, hoy he hecho un vídeo de ASMR. Lamentable. Además de todo esto, es que el micrófono que usan, la gran mayoría, es el Blue Yeti. Yo estuve pensando en comprar el Blue Yeti hace mucho tiempo y buscando reviews de este puto micrófono, solo salían vídeos de ASMR. O sea, es que... Vamos a ver, y yo entiendo que cada persona ve lo que quiere, que es una comunidad que no es tóxica, que nadie se hace daño, etcétera, etcétera. Pero es que es una puta subnormalidad, joder. Si yo mañana, por ejemplo, cogiera este estuche de gafas e hiciese un vídeo de una hora así, y la gente lo viese, yo todos los putos días subiese un vídeo así, y el vídeo tuviese visitas, seguro que habría gente que me imitaría, y diría, hostia, el tío este se está forrando, está ganando dinero, vive de eso, pues yo me iba a golpear, pero una sartén. Que la gente esté viendo esto y que la gente me apoye no significa que sea algo normal, significa que yo soy gilipollas y todo el mundo que lo ve, pues probablemente también. Sinceramente, poco más que decir. La verdad que es algo que quería decir hace muchísimo tiempo y no sé por qué no tuve los cojones de hacerlo, pero ahora sí que me siento orgulloso. Me gustaría saber vuestra opinión de ASMR si vosotros lo experimentáis, porque es que yo no, yo no experimento ningún cosquilleo, al revés, es que me pone muy nervioso. Dicho esto, nos vemos en otro vídeo y hasta otra.